Lástima que las otras vidas no puedan durar Como hoy, aunque quisiera que para el mundo no se dejo entrar Lástima, por bien que no quieras, nunca nos verás Porque sé que sale a tu dedo, a ver que la mamá Y aunque tú me llegabas en casa, por aquí unos años de más Como hoy, nunca te sabrás reflejar como yo adoro Hoy, que no quieres saber más de mí Hoy, que me puedas ver Hoy, me vayas en la misma y grita para ver el sexo que ya yo grité Y los bellos me dan a las dos, tu maniña la veja Eres el espejo y el rojo y el marcado pasano que no volverás Y cuando quieras gritar como un hombre intercambio El hombre, si sabes dónde llorarás Y cuando quieras gritar como un hombre intercambio 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 Hoy, que no quieres saber más de mí Hoy, que me toca ver Hoy, en la misma y grita para ver el sexo que ya es un chico Y los bellos me dan a las dos, tu maniña la veja Y cuando quieras gritar como un hombre intercambio 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 Gracias por ver el video.